Llevar África solo, tiene que ser una lucha que queremos asociar también a los afroamericanos. Los afroamericanos deberían de tener una influencia en África. Acabo de escuchar al Honorable Senador que dice que es corriendo de Guinea Ecuatorial. Es decir, procedió de Guinea Ecuatorial en este sentido. Creo que podría sensibilizar a los jóvenes afroamericanos para que puedan aprovechar las oportunidades de Guinea Ecuatorial, y de África en general.